Hola, yo soy Sabi. Empecemos a aprender español. Una. Una mujer. Un. Un hombre. Una. Una mujer. Un. Un hombre. Yo soy una mujer. Yo soy un hombre. Yo soy. Yo soy una mujer. La. La. Mujer. El. Hombre. La. El. La. Mujer. El. Hombre. Hombre. Yo soy. Y yo soy. Una. Una mujer. Un. Un hombre. Un. 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 Un Una niña. Un niño. La niña. El niño. Un bebé. Una bebé. El bebé. La bebé. El bebé. El niño. El hombre. La bebé. La niña. La mujer. Yo soy un niño. Yo soy una niña. Yo soy una mujer. ¿Qué eres tú? Yo soy... Muy bien. Hombre. Hombre. Una mujer. Una mujer. Yo soy un hombre. Yo soy una mujer. Un niño. Un niño. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Yo soy una niña. Yo soy una niña. Yo soy una niña. Mujer. Yo soy una mujer. alto. Alto. Bajo. Alta. Baja. Yo soy bajo. Yo soy bajo. Yo soy baja. Yo soy alta. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer. Tú eres un hombre. madre. Ella es una mujer. Ella es una mujer. Él es un niño. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer. alto. Tú eres alto. Tú eres bajo. Ella es alta, él es bajo, alta, alto, baja, bajo. Yo soy una mujer alta. Yo soy un hombre alto. Ella es una mujer alta. Él es un hombre alto. ¿Él es alto o bajo? ¿Él es bajo? Él es un niño bajo. ¿Ella es alta o es baja? Ella es alta. Ella es una mujer alta. Responde, ¿tú eres alto o eres bajo? Yo soy... Responde, ¿tú eres mujer o hombre? Yo soy... Tú eres un niño bajo. Tú eres una mujer alta. Vieja. Viejo. Yo soy un hombre viejo. Vieja. Vieja. Yo soy una mujer vieja. Joven Joven Yo soy un hombre joven Joven Yo soy una mujer joven Yo soy Tú eres Tú eres Él es Él es Ella es Ella es El hombre alto El hombre alto La mujer alta La mujer alta El niño bajo El niño bajo La niña La niña La niña La niña La niña La niña La niña